Me pica el brazo... ¡Ya no pica brazo! Tenemos a alguien que se está haciendo el cuchillo de oro... ¡Olé! ¡Contacto enemigo! ¡Cambio el cargador! ¡Planto Semtex! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo te cubro! ¡Ah! ¡PM! ¡Llévala! ¡Enemigo activo! ¡Manos rápidas activadas! ¡Yo te cubro! ¡Uf! Una chica en un short le congeló el mando de la Play 5 a su novio... ¡Uf! ¿Cómo? Le metió el mando de la Play 5 en agua y lo metió al congelador... ¡Qué hija de...! Ha dicho novia, ¿no? ¡Sí! ¡Qué hija de puta! ¿Por qué le congeló a ella su maquillaje? A ver... No es lo mismo, ¿eh? Es que... Sí, es maquillaje... Es que depende del maquillaje, ¿sabes? Bueno, claro. Sí. Depende del maquillaje... Es que sí es de marca el maquillaje... Hay algunos que no se pueden mojar. No... 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 Pero ningún mando se puede mojar. Ahí está la diferencia. ¡Claro! ¡Uf! 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 Escuchame, muy bueno tiene que ser el maquillaje, eh! ¡Lapolis! ¡Uf! ¡Uf! Que bueno, es que los dos son su normales, ¿vale? Pero... Es que dolor, ¿eh? Dolor Yo no haría nunca eso Es bromas, ¿eh? No, no, es que eso ya no cuenta como broma O sea... Estamos hablando... Estamos hablando de que... Obviamente, el maquillaje ya no se puede utilizar Y obviamente el mando ya no se puede utilizar Una broma es hacer el amago de hacer Porque con el amago sigues pudiendo utilizarlo Me ha asustado Grito, varonil A ellos imbécil A ellos imbécil A ellos imbécil Vale Paquete de ayuda hostil desplegado ¡No pones! ¡Faciendo cargador! ¡Faciendo granada! ¡Yo te quiero! ¡No! ¡No necesito! ¡Atención médica! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No, 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 no. Dijo nada porque para mí. ¡Ay! ¡Ay, yo gané! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.